¿Qué dices tenerte así? Mi cielo, sintiendo tu corazón latir Me viendo con ansiedad tu aliento Quemándome en tu mirar, febril Hay gente que de dolor se muere Celosas por carecer de amor ¿Qué importa a la gente así? Si Dios te ha traído a mí Que se haga la voluntad de Dios ¿Qué dices tenerte así? Mi cielo, sintiendo tu corazón latir Me viendo con ansiedad tu aliento Quemándome en tu mirar, febril Hay gente que de dolor se muere Celosas por carecer de amor ¿Qué importa a la gente así? Si Dios te ha traído a mí Que se haga la voluntad de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!